Es una concepción que se tiene a nivel nacional que alberga esta unidad la práctica de muchos deportes, de una gran cantidad de diferentes especialidades, casi todas ellas requeridas por las olimpiadas de la niés, de la juventud, de las universidades y aquí se albergan casi todas las especialidades que se compiten en una olimpiada, no todas, habrá algunas que darían como canotajes o otro tipo de cosas que a lo mejor no quedan aquí albergadas, pero eso es la concepción de un polideportivo, es que la gran mayoría de las especialidades deportivas que se han establecido como básicas dentro de las competencias nacionales, ahí están compartidas y ahí estaría el área de entrenadores y el área para la práctica y la ejecución de sus deportes, albergues y todo eso. Ya vinieron y visitaron los funcionarios de la CNA para poder constatar algunas afectaciones que hemos tenido en la infraestructura, equipamiento de la ciudad, una de las que más nos preocupa y así fue señalado y así ha sido aceptado por la propia CNA, las contingencias ambientales están a la hora del día, ayer mismo se presentó una, afortunadamente no aquí en nuestra ciudad pero por cerca, en la ciudad de Matamoros sí, en el que podamos restituir lo más pronto posible la canalización, el agua de lluvia en la zona centro de la ciudad, o sea restituir los pluviales que tuvieron que destruirse para poder salvaguardar la telecontingencia de Río Bravo a la parte antigua, el centro de la ciudad, si están contemplados, obviamente no sé si ya vieron mañana se informan del monto de la ciudad de Matamoros. Gracias. Gracias.